Si supieras que la gente hace mil cosas Porque en ellas sienten gran felicidad Ven y bésame con ansias porque te quiero decir Lo que para mí es ser feliz Para mí ser feliz es haberte encontrado Para mí ser feliz es contarte mis cosas Para mí ser feliz es que estés a mi lado Y beber de tu pecho el amor transformado en pasión Disfrutar la ilusión de la dicha infinita Descubrir que te empeñas en ser solo mía Me abrace a tu querer y vi en ti mi esperanza Para mí ser feliz es saber que te amo y me amas Es para mí ser feliz 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 cuando te tengo cerquita Cosa buena, cerquita de mí Es para mí ser feliz Disfrutar la ilusión de esa dicha infinita Descubrir que te tengo aquí Es para mí ser feliz Te quiero decir tantas cosas Te quiero decir tantas cosas mamita linda Porque me siento, me siento feliz Es para mí ser feliz Yo no te quiero mucho, yo te quiero tanto Cosa buena de mi vida, ay como yo te quiero a ti Es para mí ser feliz Cosa buena de mi vida, ay como yo te quiero a ti Cosa buena de mi vida, ay como yo te quiero a ti Es para mí ser feliz Cosa buena de mi vida, ay como yo te quiero a ti Cosa buena de mi vida, ay como yo te quiero a ti Para mí ser feliz Son tantas cosas que contigo yo te quiero a ti Son tantas cosas que contigo yo quiero hacer Nena, tú sabes que yo vivo por ti Cosa buena de mi vida, ay como yo te quiero a ti Cosa buena de mi vida, ay como yo te quiero a ti Cosa buena de mi vida, ay como yo te quiero a ti